Se da a conocer que su secretario particular, Alejandro Esquerra Verdugo, pagó por mítines espectaculares durante la campaña presidencial de 2018 a compañías que el SAT declaró este año como empresas fantasmas. Y en ese tiempo, Esquerra, su secretario particular, tenía el cargo de secretario de Finanzas de Morena. ¿Usted sabía de estos contratos? No, no sabía, pero es parte de la campaña de desprestigio de nuestro gobierno. Es el otro pasquín, inmundo, el universal. ¿O es otro pasquín? ¿O es otro pasquín? ¿Sabe en el universal? Ah, sí. ¿Usted ordenaría una investigación o cesaría su secretario particular? Sí, no hay ningún problema que se investigue, que se aclare. ¿Usted no se llamaría esa investigación? Sí, que se aclare. Pero es parte de la campaña. Tanto Junco, el dueño de la reforma, como Illy Ortiz, dueño del universal, son como los líderes morales o espirituales del Frena 1 y del Frena 2. Pero si hay una campaña, es que, ya lo dije, el ídolo de la reforma, pues es Salinas. Y en el caso del universal, pues todos, menos yo, con todos han entendido muy bien. A todos les han quemado incienso, les han aplaudido. Y han aplicado la máxima de obedecer y callar. Pero con nosotros, no es el mismo comportamiento. De todas maneras, no hay censura. Libertad. Ese es otro tema que es muy interesante, ¿eh? De lo que está pasando en Estados Unidos. ¿Cómo es eso? ¿Ese lo voy a dejar de tarea? ¿En el país de las libertades? ¿De la prensa libre? ¿De repente censuran al presidente? No es cualquier cosa, ¿eh? Varias bromas malas después. Presidente, hoy tuvo oportunidad de platicar con su secretario particular sobre esta información o ustedes conocían sobre este tema. No, no tenía yo este conocimiento. No, no tenía yo este conocimiento, pero ya se va a informar sobre el hecho sin ningún problema. No, no tenía yo este conocimiento.